Hola a todos, bienvenidos a la práctica de hoy. Hoy es una práctica más corta de yoga suave, dedicada a ponerte en contacto con tus sensaciones internas, con tu cuerpo y con tu respiración. Tómate un momento para llegar cerrando los ojos y simplemente observando cómo es el ritmo de tu respiración en este momento, sin cambiar nada. La entrada y la salida de aire. El movimiento que esto produce en el cuerpo. Y observando cómo, por el simple hecho de llevar la atención a la respiración, esta empieza a ralentizarse ligeramente. Y a medida que esto se produce, quizás empiezas a percibir cierta sensación de calma interna. Que permite que la respiración se expanda de forma natural. Siéntela en tus costados, en el pecho. Lleva suavidad al gesto de la cara, mandíbula, párpados, piel de la frente. Intentando crear poco a poco un estado de silencio interno mediante la observación consciente de tu respiración. Lleva las manos juntas al frente del pecho, inclina la barbilla hacia el corazón en gesto, reconocimiento hacia tu yo interior. Y bajando las manos, abre los ojos. Y nos colocamos sobre manos y rodillas en el suelo. Colocando las manos completamente abiertas, el dedo índice mira hacia el principio de la esterilla, el dedo pequeño se queda más o menos en el borde de tu esterilla, las manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Y desde aquí vamos a hacer movimientos de extensión y de flexión, iniciando el movimiento desde el sacro, con una inhalación, abre el pecho y con una exhalación, redondea. Movimiento desde el sacro, parte baja, zona media, parte alta de la espalda. Inhala, abre. Exhala, redondea. Déjate llevar, no tiene que quedar de ninguna forma, simplemente deja que la respiración, inhala, abre. Empieza a movilizar la energía a lo largo de tu columna, de tu espalda. Exhala, redondea. Inhala, abre. Exhala, redondea. Vuelve a la posición neutra, separa las rodillas, el ancho de la esterilla más o menos, y mueve las caderas hacia atrás. Extiende los brazos hacia delante, si va bien, apoya la frente en el suelo. Y creando suavidad en el gesto, llevando la respiración hacia los costados, alejando las manos de las caderas, sintiendo cómo se estiran, cómo se... como crea espacio, este gesto en la espalda, en la parte posterior del cuerpo. Y con una respiración más, llevo el peso hacia las manos, hacia las rodillas. Aquí una vez de nuevo, sobre cuatro puntos de apoyo, inhala, abre el pecho, mete los dedos de los pies, mueve las caderas hacia los talones, exhalando, adho mukha sanasana. Flexiona las rodillas, alarga la espalda, aleja las caderas de las manos, relaja el cuello, la cara, puedes balancear las caderas hacia un lado y hacia el otro, de manera que sientas también más apertura a los costados. Que sea un movimiento gustoso. intenta conectar con lo que te está diciendo el cuerpo ahora mismo, donde muestra tensión, donde muestra más apertura, y respetando y teniendo en cuenta esa información, simplemente observa. Desde aquí, si estás balanceando las caderas o haciendo un pedaleo suave, detén el movimiento, levanta los talones, lleva el sacro hacia adelante y redondeando la espalda, haz una plancha, cuerpo paralelo al suelo. Desde la plancha, flexiona rodillas, tira de las caderas hacia arriba y revierte el movimiento. Hacemos este gesto dos veces más. Redondea tu espalda, inhala en plancha, exhala, mueve las caderas hacia atrás, inhala en plancha, exhala y mueve las caderas hacia atrás. Inhala en plancha una vez más y desde aquí baja las dos rodillas al suelo. Con una inhalación abre el pecho y exhalando coloca el pecho y la barbilla en el suelo. Apoya en peines, desliza caderas hacia adelante, junta las piernas atrás, enraiza los dedos de los pies y lleva el pecho hacia adelante y hacia arriba. Cobra, exhala, lleva el pecho hacia el suelo. Una vez más, inhala, abre, hombros atrás, pies enraizados, piernas fuertes y desde aquí, mueve las caderas hacia los talones, mete los dedos de los pies, haz un embrión muy activo, alarga la espalda y mueve las caderas arriba y atrás. Adho mukha es vanazana. Haz una respiración completa aquí y de nuevo hacemos este movimiento. Redondea la espalda. Inhala. Exhala. Coloca las rodillas en el suelo. Inhala. Abre. Todo con movimientos muy lentos, conscientes, coloca el pecho y la barbilla en el suelo al exhalar. Apoya en peines, desliza caderas hacia adelante. Antes de subir el pecho, asegúrate que las piernas están activas, que se están enraizando el hueso del pubis hacia el suelo. Aleja el esternón del ombligo. Inhala. Abre el pecho ahora en cobra. Exhala. Mueve las caderas hacia los talones. Mete los dedos de los pies. Alarga la espalda. Antes de subir, haz una respiración completa aquí. Inhala. Sube la pierna derecha. Abre cadera. Deja caer el talón hacia la nalga izquierda. Mantén aquí un momento, asomándote hacia la información que te muestra al costado derecho, la zona de la cadera, del psoas. Dando espacio para que se muestre. Y levantando el talón izquierdo, contrae todo el cuerpo para traer la rodilla hacia el pecho, hacia la frente. Y desde aquí coloca el pie derecho al lado de la mano derecha. Baja la rodilla izquierda al suelo e incorpórate. Coloca ambas manos sobre la rodilla derecha. Apoya el empeño izquierdo y deja que la pelvis descienda. Llega aquí con calma, con suavidad. Deja que la respiración se asiente. Y que la gravedad ayude a seguir creando espacio en la línea de la cadera izquierda. Sube ambos brazos hacia arriba. Alarga. Sin querer llegar a ningún sitio en concreto, simplemente creando espacio en los costados, movilizando los hombros. Y desde aquí vamos a empujar con el talón derecho, a mover las caderas hacia atrás, a llevar el pecho sobre el muslo derecho y a mover los brazos hacia atrás. Mantén aquí. Ven al frente, apoya el pie derecho, sube los brazos hacia arriba, inhala, alarga y exhalando coloca ambas manos a los lados del pie derecho. Levanta la rodilla izquierda y mueve el pie derecho hacia atrás a domukhasvanasana. Hace aquí una respiración completa. Y una inhalación redondea tu espalda para entrar en plancha. Exhala, coloca ambas rodillas en el suelo. Inhala, abre el pecho. Exhala, pecho y barbilla al suelo. Apoya en peines, desliza caderas hacia adelante, vuyangasana cobra. Exhala, mueve las caderas hacia los talones, mete los dos de los pies, un embrión activo aquí y hacia arriba domukhasvanasana. Hace aquí una respiración completa de nuevo. Y sube ahora la pierna izquierda. Abre la cadera, muestra ahora el costado izquierdo y deja que la respiración te vaya mostrando el camino. Levanta el talón derecho, contrae todo el cuerpo para atraer la rodilla izquierda hacia la frente y coloca el pie izquierdo al lado de la mano izquierda. Baja la rodilla de atrás e incórporate sobre el muslo de delante. Coloca ambas manos aquí y deja que la cadera descienda. Apoya el empeine derecho y aterriza con calma, como asomándonos cada vez, como llamando despacito a ver qué es lo que está mostrando. El cuerpo, qué información está almacenando ahí. Bien, ya desde aquí subimos los brazos hacia arriba, como si nos desperezásemos. Los hombros se mantienen abajo e intenta no crear tensión en ninguno de los gestos que estés haciendo, ni en la cara, ni en los hombros hacia las orejas. Las manos se alargan hacia el techo, van hacia arriba, la cadera hacia el suelo. Bien, desde aquí. Mete los dedos del pie de atrás, empuja con el talón izquierdo, vamos a mover la cadera hacia atrás y a llevar el pecho hacia el muslo izquierdo. Mueve los brazos hacia atrás, mantén aquí un segundo. Si no necesitas, apoya las manos en el suelo para mantener el equilibrio. Y volvemos a apoya el pie izquierdo, lleva los brazos hacia arriba, haz una inhalación amplia y exhalando, coloca las manos en el suelo. Levanta la rodilla derecha y mueve el pie izquierdo atrás, Adho Mukha Svanasana. En Adho Mukha haz una respiración completa una vez más y volvemos. Inhala, redondea la espalda, exhala, coloca las dos rodillas en el suelo. Inhala, abre el pecho. Exhala, pecho y barbilla al suelo. Apoya en peines, desliza caderas, Vuyanga Svanasana cobra. Exhala, mueve las caderas hacia los talones de nuevo en este embrión activo y hacia arriba Domukha Svanasana. Haz una respiración completa aquí de nuevo. Como si cada respiración fuese un masaje interno y con la siguiente inhalación sobre la pierna derecha. Abre la cadera. Asómate de nuevo al costado derecho a ver qué te muestra ahora y si hay una información distinta respecto a la que nos mostró la primera vez que hemos hecho este gesto. Y para atraer la rodilla hacia la frente levanta el talón izquierdo contrae todo el cuerpo redonde desde la zona dorsal. Mantén. Y coloca el pie derecho al lado de la mano derecha. Baja la rodilla izquierda al suelo. Ahora nos incorporamos subiendo ambos brazos hacia arriba haz una inhalación ahí y exhalando movemos de nuevo la cadera derecha hacia atrás el pecho por encima del muslo derecho brazos hacia atrás. Volvemos apoyando el pie derecho al tiempo que levantamos ahora la rodilla izquierda y ambos brazos van hacia arriba haz una inhalación ahí exhalando deja que la pelvis descienda inhala abre los costados un poquito más y exhalando coloca las manos a los lados del pie derecho inhala mira al frente exhala mueve la cadera derecha hacia atrás déjate caer inhala flexiona la pierna derecha mira hacia adelante mueve el pie derecho atrás adho mukha svanasana con la exhalación una respiración completa aquí de nuevo inhala exhala redondea la espalda inhala en plancha exhala rodillas al suelo inhala abre el pecho exhala pecho y barbilla al suelo apoya en peines desliza caderas vuyangasana cubra mueve las caderas hacia los talones mete los dedos de los pies un embrión activo y hacia arriba domukha svanasana inhala profunda aquí exhala soltando el aire sube sube la pierna izquierda con la siguiente inhalación abre la cadera deja caer el talón izquierdo mantén aquí una respiración completa y para traer la rodilla hacia la frente levanta el talón derecho contrae todo el cuerpo redondea la zona dorsal coloca el pie izquierda al lado de la mano izquierda la rodilla derecha baja subimos ahora con los dos brazos hacia arriba con una inhalación al exhalar mueve la cadera atrás empuja con el talón izquierdo el pecho va encima del muslo izquierdo los brazos hacia atrás volvemos apoyando el pie izquierdo levantando la rodilla derecha levantando los brazos hacia arriba inhala exhala deja que la pelvis descienda inhala abre los costados exhala manos al suelo inhala mira al frente exhala pie izquierda atrás adho mukha esvanasana inhala en plancha dondea la espalda exhala rodillas al pecho al pecho al suelo inhala abre exhala pecho y barbilla al suelo apoya en peines riza caderas vuyangasana cubra mueve las caderas hacia los talones y quédate aquí las manos debajo de los hombros a los lados de las rodillas y con la espalda muy redondita incorpórate siéntate sobre los talones si es muy incómodo baja las caderas con las piernas cruzadas siéntate en el suelo coloca los dorsos de las manos sobre los muslos y cierra los ojos y sin cambiar el ritmo de la respiración observa como se presenta ahora a nivel interno la energía que hemos movilizado en los brazos en los costados en las piernas en las piernas en todo el cuerpo observa también como la respiración se ralentiza suavemente y desde aquí coloca la mano izquierda en el suelo lleva el brazo derecho hacia arriba haz una inhalación exhalando inclínate hacia el lado derecho busca el costado derecho puedes mirar hacia el suelo hacia arriba pero mantén los hombros lejos de las orejas abre ahí vuelve al centro coloca ahora la mano derecha al lado de la cadera derecha en el suelo lleva el brazo izquierdo hacia arriba haz una inhalación ahí exhalando inclínate hacia el otro lado buscando apertura ahora en el costado izquierdo y vuelve al centro lleva las manos hacia adelante caderas atrás y arriba adho mukha svanasana inhala redonda la espalda para entrar en plancha exhala las dos rodillas van al suelo inhala abre exhala pecho y barbilla al suelo apoyan peines desliza caderas buyanga svanakura exhala y baja el pecho mueve los brazos hacia atrás junta los pies ahí detrás y llevando los homóplatos también hacia el centro de la espalda sube el pecho y sube las piernas mantén aquí llevando el aire hacia los costados activando la musculatura posterior del cuerpo accediendo a esa zona que nos sostiene que pasa muchas veces esa presividad no hay que subir mucho simplemente hay que activar elevando un poquito el pecho y las piernas y alargando como si nos tirasen nos tirasen como si un hilo de el esternón tiras hacia adelante y los pies fuesen a buscar la pared de atrás mantén una respiración más y afloja hace una almohadita con las manos coloca aquí la frente relaja por completo las piernas la espalda toda esa zona que se ha activado y observa el movimiento de la energía ahora en la parte posterior del cuerpo desde el gesto desde la forma que acabamos de hacer comprueba que la nuca está relajada y las sensaciones internas en calma desde aquí vamos a rodar sobre la espalda para tumbarnos boca arriba da la vuelta y lleva las rodillas hacia el pecho sujetalas con las manos y rueda la parte baja de la espalda con mucha suavidad coloca los brazos en cruz y deja caer las rodillas hacia el lado derecho da tiempo para que las rodillas vayan cayendo con su peso intenta mantener el hombro contrario en contacto con el suelo sin forzar el gesto respira y suave vuelve al centro y deja caer las rodillas hacia el otro lado la palma de la mano derecha mirando hacia el techo vuelve al centro sujeta las rodillas con ambas manos si va bien lleva la frente hacia las rodillas y deshaciendo el abrazo busca tu sagasana pies separados en el ancho de la esterilla brazos ligeramente separados del cuerpo palmas de las manos elevando hacia arriba haz una inhalación amplia exhala soltando todo el aire soltando cualquier pizca de tensión que pueda quedar y observando como movimientos sencillos pero sobre todo el hecho de llevar la atención a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo en cada momento llevar la atención a la respiración pueden tener un efecto tan importante accede a la calma accede a la quietud permite que todo el cuerpo se vaya relajando poco a poco sobre el suelo y permanece aquí el tiempo que consideres buscando cuando sigas con lo que toque después de esta práctica una parte de tu atención siga presente en tu espacio interno en tu espacio interno en tu espacio interno de tu espacio interno